Hola a todos, es la tercera vez que nos vemos. Esta vez es para presentar el último Master Build, que es el de la noche. Aquí tenemos, no sé si se ve, aquí tenemos el primero, que es el amanecer, el atardecer y aquí tenemos el anochecer. Como siempre voy a empezar agradeciendo, como no, a mi novia Elena por las fotos, el vídeo y muchísimas de la gestión que me hace por internet, que gracias a ella, muchos me dicen en los comentarios incluso, me dicen bonitas palabras, las palabras prácticamente casi siempre son de ella, yo poco tiempo tengo para contestar. Cuando hay corazones y cosas de esas, que es por qué contesto yo. En segundo lugar a Ramón Franco, de Tane Vazcorner. En tercer lugar a Geray, como no, sin él esto no sería posible. En cuarto lugar a todos los clientes y hoy se suma una persona que es Henri Medero, que me propuso hacer la música para grabar el vídeo y yo encantadísimo, porque es un amigo de toda la vida, un colega y un punta. Vale, y nada, ya no quiero tampoco estar hablando mucho, sino quiero ya ir a lo que tenemos que ir, que es a presentar el bajo, y ya es el momento, creo. Pues ya ha llegado el momento en el que me doy la vuelta, como en todos los vídeos, y muestro el bajo. Aquí tienen, el que tocaba, el tercero, el de la noche, y este bajo lo voy a llamar Moon Bass. Como ven, tiene una gigantesca luna en la parte de atrás del bajo. Las maderas que usé fueron bengué y arce flameado. En el diapasón, bengué y arce flameado. Y en la pala, haciendo de yin yang, bengué y arce flameado también. Como vemos, vemos a la geisha, en el borde de un precipicio, de un precipicio de un barranco, en el borde de una cantilada. Observando la luna y en el fondito, vemos el paisaje de los otros dos bajos. La puerta tori, la puerta tori, el templo ninja, templo, la pagoda. Y el ninja no salió porque ya era tarde y se había ido a la casa. ¿Y qué más? Dos estrellitas y poco más. Ahora vamos a la parte trasera. En la parte trasera he pirografiado el abanico de la geisha. El cuerpo es de aliso, con una tapa trasera de fresno ligero. Un mástil de cinco piezas de arce y bengué. Y también el detalle de la pala trasera, a juego con la tapa del cuerpo, de la parte trasera. El bajo lo quería hacer sencillito, ¿vale? Aparte de ser un cuatro cuerdas, como se ve. Una circuitería pasiva, con volumen y tono. Y un suite de tres posiciones para la pastilla handbaker que puse aquí, una dual coil de Nostra. Y ya está. Este es el bajo, Mumbas, que es el tercero. Y ya finalizo ya con todo. Y como ven, para que salgan las fotos bien y todo, en realidad, si lo ven bien, esto lo pensé desde un principio. Algunos me han dicho que si vendía este, si vendía el otro, y siempre les he dicho que de momento no los vendía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi intención es venderla como un pack. Fíjense que tenemos un seis cuerdas en medio, un seis cuerdas en medio helles. Después tenemos un cinco cuerdas, ¿vale? Ese bajo es un poquito más brillante, más funquero, más para slap y demás. Este es más mediosito, con más... con no tanto tono. Tenemos un cruz un poquito más, como para bajistas solistas. Y después tenemos un cuatro cuerdas tipo precision. Tipo precision con una pastilla en medio y pasivo. Entonces, mi intención es venderlo todo en un pack. ¿Vale? Ya que me den lo que pido, no sé. ¿Vale? Pero mi intención es esa. Si no lo vendo, por lo menos lo tengo para visitar, si me hago algún show, llevarlos a los shows o lo que sea. Y el que esté interesado sabe que puede contactar conmigo y ya le diré la multa. Pues nada. Ya finalicé este trabajo. Y ya empezaré algo nuevo, a ver lo que se me ocurre. Y nada. Nos vemos. Hasta pronto. Y espero que les guste. ¿Vale? Nos vemos. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.